Muy buenas a todos, soy Diotto Pariolo para Bicomers. Hoy vamos a hacer una nueva serie, vamos a jugar al Sleeping Dogs. Es un juego hace un poco de aventura, acción, tiene todo un poco. A mi me gusta compararlo que si el Shenmue, que por cierto si no lo conocéis es un juego hace de Dreamcast, que es un juego de aventura gráfica también con mucha acción, una historia bastante profunda y demás, si hoy en día hubiese un sucesor a Shenmue, este sería. Siempre y cuando el Shenmue se hubiese un poco adaptado a las novedades de jugabilidad de hoy en día y hubiese un poco sacrificado su estilo tan personal que realmente hizo un impacto cuando salió. Pero esto definitivamente es lo más cercano que vamos a tener hoy en día porque Shenmue 3 nunca va a salir, la marca ya no está activa, se vendió no sé qué, pero ya no puede haber nada con el nombre de Shenmue. La historia nunca acabará. Tanto hablar de eso cuando tenga la capturadora os prometo que os haré la serie de Shenmue 1 y 2. Y a todo esto vamos a tratar de este video que es un poco coñazo. Sí sé cómo hacerlo. ¿Te acercaste? ¿Te acercaste? ¿Me he puesto en el fondo? ¡Vamos! 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 ¡Puedo darte tres o cuatro botones por semana! ¡No es suficiente para ti! ¡Pero que no te lo pongo! ¡Que no te lo pongo! ¡Vamos! 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 ¡L Pero nunca ha llegado a completar el juego. Ahora pues lo estoy retomando el día que hemos retomado el proyecto. Se está haciendo con una mejor presentación, una mejor calidad, como habéis visto la intro y la outro. No voy a hablar más de... por fin esto empieza. Por fin. Estoy bastante contento, estoy viendo que incluso a tope estoy aguantando unos 20 FPS. Y parece bastante jugable. Y la verdad es que aquí es donde más efectos hay, estáis viendo la lluvia y demás. Esto sobra decir que es de las cosas que más chupan en cuestión de gráfica. Y la verdad es que estoy bastante contento. Estamos ahí saltando, esto obviamente no es un tutorial, es una introducción al juego. Estáis viendo un poco el contexto, obviamente estamos en Japón, Corea, bueno... Donde la gente no tiene ojo así, tiene la piel amarilla. Y somos un poco así mafiosetes y tal. Y me están disparando y eso es un problema porque no soy inmune a las balas. Salta, cabrón, salta. Que te están persiguiendo. También diferencia a la serie que tenía en BigCommerce, el antiguo BigCommerce recuerdo. Es que tenía capítulos realmente muy muy largos, de una hora y pico. De hecho, vuelvo a Shenmue, soy pesado con este juego, pero es de mis juegos favoritos. Me acuerdo cuando estaba haciendo la serie Shenmue y si queréis os puedo enlazar el vídeo. Como ya sabréis, los juegos largos, pues eso, como en Shenmue, en Dreamcast, hacía recurso de múltiples CDs. Obviamente la Dreamcast no tiene un disco duro donde instalar, no había descargas digitales. Y se vendían los juegos que eran muy largos, como este, en varios discos. Concretamente Shenmue tiene 3 discos. Es un juego bastante largo. Diré así, más o menos, a ojos, y si realmente se completa todo. Tiene que estar cerca de las 30 horas, por así, alrededor. Y... me acuerdo cuando estaba grabando para el antiguo BigCommerce, me hice el disco 2 del tirón. El cual duró unas 3 horas y 40 minutos. Por fin se pueden saltar los vídeos, mi teoría era correcta, era simplemente el primero que obligaba a ver. Eh... por desgracia, saltando los vídeos, pero lo siento, mi forma de jugar, no nos vamos a enterar muy bien de la historia, pero... Sé que será un sacrificio para mucha gente, pero... Yo si quiero una buena historia, me voy a ver una peli. Ni siquiera voy a decir leer un libro, porque soy un puto perro para leer. Pero... a mí los videojuegos son para entretener. Estoy completamente de acuerdo que... La capa del esto ya es importante para tener un buen juego. Eso no lo voy a negar. Y tengo que invertir... Lo del mando. Eso supongo estará aquí. Aquí está. Sí, soy de esa gente rara que juega con el Y invertido. No sé. Eh... estoy completamente de acuerdo que una buena historia es una cosa que motiva a jugar. Pero yo simplemente... Me da igual. Yo quiero que un juego sea divertido, que tenga acción, que tenga buenos gráficos si es posible, aunque no es un requisito obligatorio. Pero eso, quiero que sea divertido. Y... La historia, al final, me la acabo sudando. O sea, me gusta saber, por ejemplo, que ahora soy el típico chino malote y tal, que... Hace trapichos y demás. Y no me hace falta saber más. Eh... Obviamente... La historia me importaría en un juego, por ejemplo, si fuera un juego... El racista, de alguna forma, que fomenta... La muerte de una raza o algo de eso, obviamente... Por muy divertido que pueda llegar a ser... Eh... Sería algo... A lo que me negase jugar. Porque estoy, obviamente, en contra de esos principios. Pero yo ahora mismo quiero darme de palo con gente. Eso es lo que me apetece. Sin tener en cuenta... De... Por qué... Y por qué razón lo hago. ¡Pum! ¡Pum! Tal cual. Ahí está. Tal cual. Si esto lo hago yo en la vida real. Siempre es curioso cuando estás en un juego y resulta que mucha gente en contra tuya... Y eres el único que hace algo. Bueno, sé que esto es un tutorial, pero... Es muy falso. O sea... Son tres personas y están literalmente esperando a que es de hostias. Bueno, esta ha intentado agarrarme. Por lo menos ha hecho algo. Pero... De poco le ha servido. Esta. Camarón en toda la muerte. ¿Estás maldita? 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 Vamos... Ahora... Estoy bastante más estable. Más fluido... Así que lo vamos a dejar aquí. Y dentro de poco, si mal no recuerdo. El juego me va a enseñar a agarrar cosas y personas y luego a lanzarlas... No está haciendo una mierda. Es que es increíble. Muere... Es que incluso cuando me intentan agarrar el juego, ahora mismo lo está poniendo tan fácil, que el esquive del agarre es automático. O sea, yo no estoy pulsando ningún botón y cuando intentan cogerme, no lo hacen. Y cuando me empuja, eso sí que lo consigue, eso ya faltaba más. Tendría que ser intocable. A ver, ¿puedo utilizar otros botones? Ahí está, ahí está. Y te voy a lanzar aquí, ahí está. Ahora, te voy a coger cabrón y te voy a lanzar aquí, tal cual. Y a ti te voy a lanzar contra esto. Por supuesto que sí. Y a ti te voy a lanzar contra esto. Es que lo quiero hacer encima de... Me gustaría pasar por encima de la cosa esta, pero se ve que el juego no me lo permite. No, 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 no. ¿A dónde va? Y... No, no hay forma. ¿O es otro botón? ¿Que no tendría sentido? No. No parece que... ¡Ah! No sé, he hecho una cosa distinta, pero no he conseguido a pasarlo. Eh... Ahora. Eso es lo que quería hacer. Pero tenía que el juego invitarme a ello. No pasa nada. Se ha conseguido el resultado deseado. Y me da igual lo que estás diciendo, así que adiós el vídeo. Ese vídeo también me importa una mierda. He dicho, este vídeo también me importa una mierda. Gracias. ¿Este también? Van cuatro seguidos. Esto empieza a ser un poco molesto. Tiempo de carga. Vale. Y... Y a ti te vamos a coger... Bueno, no me deja cogerle este. No, no me deja. Mierda. Lo de contraatacar es verdad. Ahora. Venga, déjame cogerte, cabrón. Quiero reventarte de la cabeza contra la escalera o algo. Venga, tío. No te resistas. Vas a morir. Vas a morir si te guste o no. Vale, creo que el juego quiere absolutamente que haga el contraataque, así que voy a dejarle. Venga, voy a dejarle otra vez. Venga. ¿Me dejas cogerte ahora? No, tampoco. Tal cual. ¡Yiii! Justo tiempo, justo tiempo. Y a ti también, aunque me ataquen por detrás. Vas a piar. ¿Y tú también? ¿Y tú también? Joder. ¿De qué sirve que lo cojas si lo suelto enseguida? ¡Joder! ¡Joder! ¡Lo mismo! ¡En serio! ¡Muere, cabrón! ¡Eso es fácil! ¡No es de problema! ¡He! ¡Se ha hecho un poco de la pelea! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Es fácil, sin problemas! Bueno, pues supongo que gano la pelea por diplomacia o algo de eso. Y sí, soy consciente de que si dejase de ver los vídeos, me enteraría de qué coño estoy haciendo, pero yo ahora mismo quiero armas hostias. Y la única forma de conseguir eso es pasar los vídeos lo más rápido posible. Y de ir, aunque sea a dos por hora, porque estoy intentando de darle al sprint y no me deja, muévete gorda. ¿Cómo? ¿Me ha dejado de comprar cosas? ¿No? ¿Ah, era una bebida eso? ¿Qué me hace más fuerte? Yo quiero esa bebida, ¿cómo se llama? ¿El Red Bull? ¿Y cuánta pasta tengo a todo esto? Y era una bebida, pero tengo ya la energía a tope, así que no vamos a malgastar el dinero. ¿Tú? ¡Date, Wade! ¿Dónde está el botón? Bueno, voy a seguir un poquito más adelante y como he dicho, estoy intentando hacer los vídeos más cortos, entonces... Eh, voy a llegar ahí a donde coño me metas y tengo una pelea más, la voy a hacer. Y luego ya, cortaré. Esto siendo un episodio piloto, decidme si queréis verme seguir jugando a esto. Y luego vendrán DVDs piratas, empiezan con él. Y... Y... Extorsión, esta palabra me gusta. Bueno, bueno, trabajamos por Winston. ¿Me entiendo? ¿Dame la pasta? ¿Dame la pasta? Winston se va a ir a este lugar en el barrio de la calle, periodo. ¡Claro! ¡No hay problema! ¿Te necesitas algo? Solo vayas a preguntar. ¡Esto va a matar los huesos! ¡No quiero comer! A algún punto, Winston y Dawguides van a clasgar, hombre. ¡No quiero comer! ¡Estoy a tope energía! ¡No me hace falta! ¡No me hace falta! Ha, 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 ha. Justo como la película. ¡Pum, pum, pum! ¡Dejadme pasar! ¡Tengo que hacer extorsión! ¡Tengo que hacer extorsión! ¿Vale? ¡Colecimos por Winston! ¡Winston! 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 Estamos aquí para clarificar. ¿Qué? ¿Quieres ser el tipo que usamos para cerrar la confusión? ¡No me acre separating ustedes! ¡Que diga! Criadas ¡Gracias! Creo que no estaré enfermo. Por supuesto... Lo que hemos visto... Vamos a por el siguiente Que tenemos que recoger más Basta ¿Eh? ¿Qué ha pasado? 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 ¿Te ha visto la electricidad? Un chispazo Bueno Pasando Tú, basta Venga, tú también vas a hacer problemas No tengo ningún negocio con Winston Todo el mundo tiene negocio con Winston ¿Tú sabes que lo entiendes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Venga! ¡No me das miedo! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Come hostias! ¡Come hostias! Tú también ¡Ven! 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 Déjame cogerte y te voy a reventar contra esto mismo Ah, mierda, es una caja de cartón Pero sabe que era un altavoz o algo de eso Que le iba a hacer más daño Bueno, pues a ti te voy a coger contra una caja de cartón Te voy a... Ah, me voy a encontrar esto No, no me deja Pues nada Pues hostias, ya está ¿Alguien más? Ese es mi colega Pero este no Perdón, fuego amigo Fuego amigo, lo siento Lo siento, coleguita Al parecer no está enfadado Menos mal Tú Basta ¿Tú tienes un mensaje para Winston? Obviamente es mejor que los chicos Si las cosas hablándolas Se arreglan Venga, por el carnicero Algo me dice que también se va A... ¡Ey, mira a ese chico! Se ha robado a ese viejo chico ¿Eso no es un mensaje para usted? ¿Alguien está hablando de hostias? Alguien he oído Ah Eh, pelea Yo me apunto Me apunto Me apunto Me apunto Venga Tú Perdón, fuego amigo Perdón Ven, 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 ven Tú te estás metido en medio Te vas a arrepentir Contraataque Mierda, demasiado tarde Mierda, mierda, mierda Vale, ahora Perdón, fuego amigo Fuego amigo Fuego amigo Fuego amigo Contraataque Contraataque Ahí está Contraataque Toma Justo tiempo Tú ven aquí Te voy a machacar Contra esto Ahí está Y pam Se cerró la tienda Hasta mañana Muere 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 A ver A ti te voy a reventar Contra la máquina Esta Ven, ven, ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que tengo un par de cosas Venga Aquí, aquí Ven Joder Pensaba que iba a ser algo más explosivo Y a ver A la Tú Contra Esto de aquí Un acuario Me gusta Original Basta Chaval Basta ¿Cómo te va a matar? Estaba demandando 20 veces la paga normal Quizás tiene un accidente de drogas que no sé por qué se han quitado, yo juraría haberlos puesto al principio, eso está aquí supongo, no, no lo está, quizás aquí, perdón, ya está, así por lo menos os entenderé, que sabréis qué coño está pasando cuando pasan todas esas cosas, venga, basta y ahora dónde me envía, ahí, vamos para allá, y ahora sí, luego ya cortaré, porque, perdón, va siendo hora, así que lo he dicho, esta serie, a mí realmente me gustaría y acabarlo, espero que tenga, que haya causado un mínimo de interés para vosotros, yo para qué coño quiero comprar ropa, bueno, si veo alguna que me gusta, quizás, no, 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 bueno, bueno, no, 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 ok, muchos sólo vamos a conocerlo, muchas gracias, vamos, reviver a Winston, interesa, favorito, x Alfvammes PAE sólo ¿Puedo pasar por aquí o...? No. Tendré que dar la vuelta. No pasa nada. Al parecer sí que es el camino que hacer. Porque he salto de ese vídeo. El que sí, he saltado. Bueno, pues esto tiene pinta de... De ser un punto de control, espero. No. No. No tuvo pinta. Bueno, aún así, yo voy a cortar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima.